Como nos gusta disfrutar de los frutos secos, terrícolas, almendras, nueces, avellanas, anacardos, pistachos, todos ellos están deliciosos. Hoy vamos a saber si realmente engordan y los vamos a preparar de una manera diferente. Muy buenas, José María. Hola, Juan Pablo. Venimos a conocer más sobre los frutos secos. Tenemos los frutos tradicionales, almendras, avellanas, piñones y luego tenemos más innovadores que han ido viniendo poco a poco. Que además tenéis el fruto seco en diferentes versiones. El fruto natural, que no se ha procesado, simplemente ha sido pelado y descascarillado y luego tostados, fritos y salados. Pero nutricionalmente siempre lo más interesante es consumirlos crudos. Pero vamos a ver, José María, ¿engordan o no engordan? El fruto seco no engorda, pero su contenido en grasa es muy alto. Es grasa que ayuda a eliminar los niveles de colesterol. Y tienen muchísima fibra. Como todo, hay que consumirlos con moderación. ¿Cuál es la cantidad recomendada? 30 gramos. Como 30 gramos es muy difícil de calcular, siempre decimos que un puñado. Por si alguno busca esos productos que son ricos en proteínas, ¿cuál es el que más tiene? El cacahuete. Pero tiene trampa. El cacahuete no es un fruto seco, es una legumbre. Después del cacahuete, la almendra. Y después la nuez. Podemos encontrar en lugares como este frutos secos bien diferentes. La nuez pecan, una nuez muy dulce. Y este es el coquito de Brasil. O nuez de Brasil. Muy denso y con mucho selenio. Y ahí tenemos la nuez de macadamia. Viene de Australia. Es muy fina y muy delicada al paladar. ¿Vamos a cocina? Vámonos. Venga, vamos para allá. Nos vamos a preparar de una forma diferente. Claro. Vamos a darles nuestro propio toque. Aquí he elegido una combinación que lleva avellanas, almendras, nuez pecan y anacardo. Todo crudo. ¿Tienes precalentado el horno? A 180 grados. Vamos a tostar en el horno 5 minutos. Cuando estos frutos secos estén calientes, van a absorber mucho más el sabor de todas las especias que les vamos a poner. Y mientras tanto vamos a preparar nuestra mezcla particular. ¿Qué has elegido? Mantequilla, canela, pimentón y azúcar moreno. Y le vamos a poner también una cucharadita de sirope de arce o bien de miel. Es solo calentarlo, ¿no? Solo que hierva y que infusione. Correcto. Y ahora sacamos los frutos secos que ya los tenemos calientes y los añadimos aquí. Y una vez que ya los tenemos muy bien impregnados, los devolvemos otra vez a la bandeja del horno para tostar. Es muy importante que los extendamos bien para que estén en una sola capa. Le vamos a echar unas ramitas de tomillo. ¿Cómo hemos finalizado estos frutos secos? Una vez que se han pasado los 10 minutos de tueste, les ponemos un poquito de sal. Los hemos dejado enfriar y ya vuelvan a coger su crujiente y estén listos para tomar. Hay un montón de posibilidades en cuanto a las especias. Con curry. Podríamos hacerlo con ras el hanout, con las especias que más nos gusten. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y como siempre, Terricolas, os animamos a que probéis en casa las recetas que os proponemos. Esta, además de ser muy fácil, está riquísima.